Siempre estuvimos jugando, Nicola y Wendy planearon su relación. El reality show La Casa de los Famosos no solo nos brindó emocionantes competencias y momentos de entretenimiento, sino que también nos dejó un vínculo especial entre dos de sus participantes, Wendy Guevara y Nicola Porchela, quienes innegablemente se convirtieron en los participantes favoritos y ni se diga de la final. Seguramente más de uno se atacó cuando el nombramiento del ganador se debatía entre estas dos personalidades. Pero bueno, algo que destacó demasiado durante su estancia en La Casa fue su cercanía y complicidad, lo cual llevó a que muchos espectadores especularan sobre la naturaleza de su relación. Es ahora a casi un mes de haber finalizado el reality show que Nicola Porchela aclaró algunos de los rumores en una entrevista con el conductor Jordi Rosado. A lo largo de la competencia varios espectadores notaron la fuerte conexión entre Wendy, una influencer conocida por su carisma y simpatía, y Nicola, un modelo y exconcursante de realities de renombre en América Latina. Por lo que a medida que avanzaba el programa se hacía evidente que había una química especial entre ellos, lo que llevó a que algunos pensaran que podría haber algo más en una simple amistad. No te hagas, yo sé que también lo pensaste, pero resulta que todo fue parte de un juego y esto mismo lo expresó el mismo peruano. Durante la entrevista, Nicola Porchela aclaró que entre él y Wendy Guevara solo hubo muestras de cariño y coqueteos amistosos a lo largo de su tiempo en La Casa de los Famosos, y aclaró que el cariño entre ellos es real y existe. Amor sí hay, un amor bonito, un amor de amigos que cuando me necesite voy a estar para ella. Siempre estuvimos jugando, siempre lo sabíamos, lo hablábamos porque nos divertíamos. Nicola también señaló que aunque sus gustos y preferencias diferen de los de Wendy, eso no impidió que forjaran una sólida amistad en el programa. No tenemos complejos, pero sabemos cuáles son los gustos de Wendy, cuáles son mis gustos, y eso no quita que yo la pueda abrazar, dar besos porque ella es un ser humano increíble. La declaración del modelo peruano dejó al descubierto la naturaleza de su relación con la influencer guanajuatense, dejando en claro que se trata de una amistad sólida basada en el cariño y respeto mutuo. Y claro, una que otra broma. A pesar de las especulaciones de los espectadores, parece que su vínculo es, en última instancia, una hermosa amistad que se formó en medio de las tensiones y desafíos de la casa de los famosos. Por su parte, Wendy Guevara también ha compartido su perspectiva sobre su relación con Nicola Porchela, ha insistido en que lo ve como un gran amigo y ha dejado en claro que siempre estará ahí para apoyarlo cuando lo necesite. Wendy ha valorado la amistad que surgió entre ellos durante el programa y ha destacado la importancia de mantener vínculos fuertes en el competitivo mundo de los realities y la fama. Aunque Nicola Porchela y Wendy Guevara mantuvieron a los espectadores en tensión durante la casa de los famosos, con su cercanía y complicidad, parece que su relación es más profunda en términos de amistad que de romance. Aunque Nicola Porchela y Wendy Guevara mantuvieron a los espectadores en tensión durante la casa de los famosos, con su cercanía y complicidad, parece que su relación es más profunda en términos de amistad que de romance. Su historia nos recuerda que incluso, en un entorno altamente competitivo como la televisión, es posible forjar conexiones significativas y duraderas basadas en la confianza, el respeto y el afecto mutuo. Y sobre todo, que la amistad entre un hombre y una mujer puede tener las mejores intenciones. ¿Tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado que su relación fuera de verdad?